¡Hola! ¿Qué tal amigos? Soy Laura Cepeda de México y el día de hoy los quiero invitar a un gran evento. Fíjense que para todas mis amiguitas del Estado de México, como que las habíamos olvidado un poquito este año pasado, pero ahora sí hermosas, voy a estar en Expo Manualidades Naucali. Por favor vayan, va a estar increíble este gran evento. Va a haber muchos expositores de muchos lados y va a haber lo mejor y lo más bonito en manualidades. Vamos a estar, fíjense, 30 de mayo, 31 de mayo, 1 y 2 de junio, cuatro días, nos las vamos a pasar increíble. No se la pierdan, allá vamos a estar, yo voy a estar participando allá, vamos a tener toda la exhibición de nuestras prendas tejidas, la venta de los estambles y de las revistas. Así que no se la pierdan, allá los espero en el Parque Naucali, aquí les voy a poner ubicación, cómo pueden llegar, llévense a todas las comadres. Va a haber muchas promociones para la entrada, por favor, estén muy pendientes en mi Instagram y en mis redes sociales, porque ahí les voy a estar poniendo las promociones para que ustedes entren gratis a este gran evento. Acuérdense, nos vemos en el Parque Naucali, Expo Manualidades Naucali, del 30 de mayo al 2 de junio. Allá nos vemos, hermosas, no falten, tenemos una cita, bye. No olvides visitar su página de Facebook Expo Manualidades, dale like si aún nos lo has dado. Ahí encontrarás todas las publicaciones de todos los expositores que nos van a visitar. Vamos a ver quién nos va a visitar, compartieron algunas fotos de cada uno de ellos, puedes hacer estos proyectos y del lado derecho de la página estará la dirección completa y también estará una pestaña que dice cómo llegar, que te va a indicar desde el punto donde encuentres hasta la Expo Naucali. Entonces ahí te va a aparecer un mapa para que llegues con mayor facilidad. Visitando su página me encontré muchas fotitos y también encontré una publicación que me llamó mucho la atención. En esta publicación Claudia nos comparte que nos puede dar una entrada gratis para este Expo del 30 de mayo al 2 de junio yendo a la página con el bra bien puesto y darle like. Así es que me metí a esta página, le di like y seguí los pasos para poder registrarme. Aquí encontré el link donde te puedes registrar y puedes obtener un pase gratis. Recuerda que primero debes darle like a la página del bra bien puesto y después solamente sigue los pasos para tener un pase 2x1. Aquí también viene toda la información y el mapa. Llena toda esta información, dale Submit y así te llegará a tu correo tu pase 2x1 para entrar a esta Expo. Si tienes alguna otra duda no olvides mandarles un mensaje directo por medio de la página de Facebook. Bueno, pues entonces allá nos vemos en Expo Manualidades del 30 de mayo y 31 de mayo, 1 y 2 de junio. Adiós. Música 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 Gracias por ver el video.